¿Alwear Esquire? Bueno ok, vamos a comenzar con la rumba Bueno ok, vamos a comenzar con la rumba What did you happen to me? Mate foque, mate foque, mate foque, mate foque, mate foque, mate foque, mate foque Dando a Sound Mix Display, desde el local Estado Sucre, producciones Star Music. Producciones Stephanie, está mezclando, DJ William Vallejo. Dando a Sound Mix, desde el local Estado Sucre, producciones Star Music. Dando a Sound Mix, desde el local Estado Sucre, producciones Star Music. Dando a Sound Mix Display, desde el local Estado Sucre. Dando a Sound Mix, desde el local Estado Sucre, producciones Star Music. Dando a Sound Mix, desde el local Estado Sucre, producciones Star Music. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, me llamo Anita, tengo tres años Estoy muerta Estoy detrás de mí Tengo tres años 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 Estoy muerta Le pasa cualquiera Producciones Estefany Que él La conoce a ella La conoce a ella La conoce a ella La conoce a ella Producciones Estar Music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!